Usted tiene cerebro y ahorita el que no tiene cerebro se lo lleva a la corriente. Vamos a hablar con nuestro hermano Carlos Teseira, que está como bonitico, bañadito, así planchadito. Gracias, Kiko. Carlos es profesor de historia y me escribió sobre el esequivo. Yo le dije, bueno, vente para el programa para hablar del tema. Porque además, como es el profesor de historia, vamos a hablar de algo fundamental, que es el tema más importante que hay. Jorge Rodríguez acaba de hacer una cadena para hablar del juego con Perú. Fíjate, yo le dije a Héctor Rodríguez, mira, juego ahí con Ecuador, 50.000 en el estadio, personas. Ese es un juego para ganarlo, no para jugar, para un computico. Jugamos para un computico. En casa es que saca ventaja. Así es. Nos vamos para Perú con una enorme hostilidad porque los peruanos no nos quieren. Ellos no quieren a los venezolanos. Tampoco querían a Bolívar. Ese es un pueblo malagradecido. Ah, tú no quieres. Yo tampoco te quiero, chico. Ya está. ¿Y qué vas a hacer? ¿Me vas a pegar? No todos los peruanos. Pero ya vamos a hablar de la historia porque la gente dice, ¿cómo que no querían a Bolívar? No querían a Bolívar. Bolívar tuvo que fusilar al presidente peruano que estaba haciendo unos acuerdos con el Virrey Español. Y llegó y lo fusiló, como era Bolívar, porque Bolívar no comía cuento. No sé, no. Mira, pero entonces el juego, estaba diciendo Jorge Rodríguez que cuando entró la vino tinto, los policías, todo el mundo empezó a hostigarlo, a tirar el papelito. Y es un juego que el primer tiempo. Oye, pegué los papeles, estaban legales, legales. Sí, una agresión permanente y tú lo notabas en el estadio. No venezolano, pero el estadio era... Y bueno, y Perú no había sacado un punto. Y agarró y metió el primer gol, un buen gol de cabeza. Sí fue. Y después casi al final el arquero paró otro, muy bueno. Pero en el segundo tiempo Venezuela se impone y el gol de Venezuela es una joya. Una cosa de toquecito bello, precioso. Y sacamos el puntico con Perú, que hubiese podido ganar, se lo hubiera podido ganar, pero había una atmósfera ahí que pesaba mucho. Y salió la vino tinto adelante y tiene ahora ocho punticos. Para arriba de Brasil, imagínate. Estamos por encima de Brasil. ¿Eso qué significa que la vino tinto vaya al Mundial? ¿Qué crees tú? ¿Qué lectura le vamos a ver? Eso va a ser un acontecimiento nacional. Ya el solo hecho de ir para el Mundial ya te indica lo bien que ha estado el fútbol venezolano. Yo creo que ha habido algunos, más o menos como el gobierno con lo del Ezequiel. Nosotros tenemos jugadores de primera línea, jugando en Europa, jugando en Asia, jugando en África, jugando en México. Y no siempre han sido convocados los mejores. Yo creo que hay una dirección del trabajo que en este momento fue más asertiva en la selección, que combina experiencia, como tocó un momento con Arango, ahora con Salomón Rondón, y el ímpetu de esa juventud dispuesta, que le duele además nuestro escudo que lleva aquí en la camisola. Entonces, eso yo creo que ha significado. Además del trabajo que se ha hecho ahí, se suena un trabajo de un ventetudo. Ahí hay psicólogos, ahí hay fisiatras. O sea, ahí hay una concepción integral del atleta para esa competencia que es de alto rendimiento. O sea, eso no es un arquero que se queda ahí en el suelo. Bueno, al arquero lo enseñan a rebotar y tiene que tener uno que lo enseñe a rebotar. Y que lo convenza de que él es su hermano. Y lo mismo es el trabajo psicológico. Yo creo que esa parte que hoy interrumpía luego con la salida de Richard Páez, cuando fue seleccionador, porque trabajó mucho. Él fue el que inventó eso, de meterle psiquiatras. Claro, no, no, y meterle psicólogos al equipo. Convencerlo de que pueden. O sea, que él es un hombre y tú eres otro hombre. ¿Qué es lo que lo diferencia? La preparación entonces. Entonces, yo creo que cambió la concepción, igual que en el esequivo sobre este problema, debe cambiar la concepción. Ya vamos a hablar de eso. Pero antes vamos a meterlo en otros temas. Fíjate, ¿qué tienen que ver? Lo ocurrido en Argentina, tiene muchas lecturas. Yo decía ayer con Manuel Felipe Sierra, los dos grandes revolucionarios argentinos. El Che Guevara, que era un loco, a mi juicio, violento, muy inteligente, pero violento. Y el señor Millet, que es violento, pero libertario. Uno era revolucionario de izquierda y uno revolucionario de derecha. Personajes al fin. Pero fíjate que antes el antisistema, la lucha por los pobres, la lucha por los cambios, era la izquierda. Ahora es la derecha. Agarró las banderas de la redención social. Yo siendo, si yo fuera izquierda me estaría echando agua bendita. ¿Qué pasó que termine siendo en los gobiernos tan malo como la derecha? Eso es lo que te iba a decir. Tan mal lo habrá hecho el peronismo que Argentina volcó su atención sobre eso. Y un poco regresamos aquí al año 98. Es decir, tan mal lo habían hecho a Deico Pei que la gente no vio como opción a un gobernador exitoso, como venía de ser Salas Rómez, por el solo hecho de estar asociado con el respaldo que le dio a Deico Pei al final de la campaña, que la gente prefirió al vengador social. Bueno, ya lo demás es historia conocida por lo reciente. Pero a los pueblos les pasa eso algunas veces, Kiko, por la mala actuación de sus gobernantes, la inconsecuencia de los mismos. Y bueno, toma opciones. A veces la puede pegar. Yo creo que en México ha sido un éxito y un gran acierto. En López Obrador. Claro, Manuel López Obrador ha sido un éxito. Mira, ahí no hay un perseguido político. Ahí no hay un preso político. Ahí no hay un medio de comunicación cerrado. Ahí no hay una industria. Nada privatizado ni privatizado. Ahí no hay ninguna industria. Bueno, hasta Elion Mots está haciendo inversiones en México. Es decir, México es hoy la economía latinoamericana que más crece. Es la economía que ha sacado más de 8 millones de mexicanos en los últimos 5 años de la pobreza. Es decir, se parece un poco a la China de Deng Xiaoping. Cuando ya empieza, dice, un momentico, no importa de qué color sea el gato, con tal que cace ratones. Yo creo que Manuel López Obrador ha hecho eso en México y la ha convertido hoy en una economía referente. Al punto que el desplazamiento de mexicanos hacia el norte, fíjate que, ha disminuido proporcionalmente a lo que ha visto el mexicano como una opción de progreso en su propia tierra. Esa es la clave. Fíjate una cosa. Ten Xiaoping. Se da cuenta que viene una conspiración en su contra. Un reflujo de la banda de los cuatro. Y entonces se da cuenta y manda a hacer unos videos de las zonas más pobres de China, donde él estaba proponiendo el plan de las zonas estas económicas que aquí también se aprobó. Cuando llega el partido, el CEN, el Comité Ejecutivo del Partido Comunista a discutir, el plan para hacer rucharlo, dice, antes de que discutamos cualquier cosa, vamos a ver. Y pone los videos de una hambruna horrible, la gente muriéndose de hambre. Y los jerarcas del Partido Comunista dicen las cosas, no las habían visto, ya estaban tan, tú sabes, se habían alejado tanto de la realidad que se les había olvidado que había pobres. Y entonces no lo matan, sino por el contrario, le autorizan la reforma económica y eso produce esta China de hoy. Entonces, esta izquierda comunista, marxista, todo eso es esto que tiene, está obligada a repensarse porque se convirtió en algo viejo, de consignas pasadas, no tiene capacidad de resolver los temas económicos, producto de la ideologización de la propiedad. Como la propiedad es colectiva y nada de nadie, todo ese embuste se le ha revertido porque en vez de asumir los retos del mercado, de la competencia, que es lo que China hizo, pues, como Chávez, cultivos verticales. La ruta a la empanada. La ruta a la empanada, toda esa cosa, por Dios, chiquitica frente a los temas de la hambruna, de la economía, ¿no? Entonces, ya, Maduro se ha ido moviendo hacia la economía, pero pareciera que hay una lentitud producto de lo que significan las libertades económicas. Reconocer las libertades económicas en el mercado es reconocer las libertades públicas, libertad de expresión, que no haya presos, libertad ciudadana, avances constitucionales para reconocer los derechos de la gente, no los derechos de una casta. Ellos se empeñan en convertir al Estado en un gran pulpo, en un elefante pesado, en una economía eso paquidérmica. Entonces, tronco de negocio hiciste tú, por ejemplo, tomando Radio Caracas Televisión, tronco de negocio. Agarrate Radio Caracas, que antes más bien le entregaba al Estado en impuestos, le entregaba al Estado 3.200 millones de bolívares de aquel entonces. Entonces, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, que eso da para que la gente se quede pegado al programa y no se vaya. Bueno, y te voy a decir ahora. Y vamos al corte, y vamos al corte, 3.200 millones de bolívares de radio caracas. Claro, son los impuestos, entregada a Radio Caracas. No, además Radio Caracas era la televisión de 20.